Que estamos con toda la voluntad de acercar posiciones y llegar a un acuerdo, obviamente. Espero que cesen las amenazas contra los funcionarios, es un hecho muy grave, los actos de intimidación a los que son responsables del control de las licencias médicas y otros episodios que han ocurrido en el Ministerio. Ayer el Secretario de Recursos Humanos ha hecho referencia a eso, con respecto a lo que está ocurriendo en el Ministerio. Nosotros, con toda responsabilidad, estamos buscando una solución a este problema, que obviamente es un tema muy serio. Ya inclusive muchos países se debaten que la educación es un servicio público y que se sigan discutiendo, pero con los chicos en las aulas. Nosotros estamos buscando alcanzar lo que se ha fijado como referencia a nivel nacional. Así que de eso se trata y lo hablaremos en el marco correspondiente, que es la reunión que se convocó para el próximo lunes. ¿Y por qué se postergó? Se postergó porque estamos trabajando en estas cuestiones que hacen al monitoreo del mayor esfuerzo propio que pueda hacer la provincia. ¿Sabe de qué estamos hablando? No hay 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto pagamos el suelo aguinaldo el último diciembre? En los recursos provinciales 7.500. Estos, digamos acá, son decisiones de mucha envergadura, ¿no? Y obviamente en la convicción que de la mano de educación viene la solución al fondo a este tipo de problemas que enfrentamos, como el que nos convoca hoy, que es la destrucción de armas, como ayer fue la destrucción de la droga. ¿Espera la situación con esos millones? ¿Esperamos solucionar el problema? Eso es lo que esperamos. Nosotros nos hacemos cargo y yo, como siempre, estoy al frente de todos los problemas de la provincia, haciéndome cargo, asumiendo mi responsabilidad y buscando enfrentar este tipo de problemas y resolverlos, como lo hemos hecho a lo largo de estos cinco años, para lo cual también la gente nos renovó su confianza y su respaldo. No hace dos días que me han visto trabajar, no han visto trabajar. Le di la respuesta. Nosotros buscamos y solucionamos el problema. Lo demás son cuestiones de trabajo nuestro. Así que nosotros estamos buscando encontrar una solución. Que a la gente lo que le importa es eso. Después, si viene de un lugar, si viene de otro, cómo viene. ¿Va a necesitar la oferta nacional? Nosotros, la Nación, con mucha responsabilidad, se había planteado una paritaria que luego se definió a través de un decreto, ¿no? Así que, punto. Y nosotros estamos trabajando para poder alcanzar ese objetivo. Y de eso se trata. Gracias.